Ante los desperfectos habidos en el suministro de la red de agua potable... ...del Distrito Urbano de Basupú del Oeste... ...el Gobierno ha tomado la decisión de abastecer agua potable... ...a todo ese distrito urbano... ...y arreglar los desperfectos habidos en las antiguas instalaciones... ...esta información se ha sabido durante la visita efectuada... ...en esta localidad... ...pue el Viceministro de Obras Públicas y Viviendas... ...Y la ONG Senda Antigua se ha trasladado... ...su comedor social al barrio Alcaide de Malabo... ...con el fin de poder atender a más personas. Buenas noches... ...han sido asesinadas dos jueces del Tribunal Supremo de Afganistán... ...un grupo de hombres atacaron el vehículo... ...en el que viajaban las dos mujeres... ...cuando se dirigían a la sede del alto tribunal... ...en la capital de Afganistán. Según fuentes se habla de asesinatos selectivos... ...de periodistas, funcionarios, gubernamentales... ...y activistas de derechos humanos... ...que ha aumentado en los últimos meses... ...a medidas que crece la violencia en Afganistán... ...a pesar de las conversaciones de paz entre el gobierno y los talibanes. Con esto nos vamos al deporte. La selección de Camerún alineada en un 4-3-3... ...perfectamente establecido... ...ha inaugurado este sábado... ...la sexta edición de la Chan África 2021... ...con una victoria ante la selección de Zimbabue... ...en el césped del estadio Amadou Aiju. Malí también se ha unido a la selección aficiona... ...comenzando el campeonato africano... ...de naciones para selecciones locales... ...con una victoria. Las Águilas han ganado un gol a cero a Burkina Faso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. También acabo de terminar el derbi de Inglaterra. Hablamos entre Liverpool y el Maestro Junai... ...y un recetoro ácido de empaque a cero en el Balcadó. También en este momento está iniciando apenas pocos minutos... ...en la final de la Supercopa de España... ...entre el FC Barcelona y el FC Bilbao en el estadio de Málaga. Esto sí, cuando las selecciones a la presidencia del club azulgrana... ...se han postergado hasta el 7 de marzo. Ya hablamos de esos resultados cuando toque el tiempo de Deportes Marcos. Gracias. Sin cambio, soy en Malabo, en Bata y en gran parte de la región continental del país. Un tiempo muy agradable, con sol y nubes, sin precipitaciones. Estamos hablando de tormentas secas que se mantienen activadas... ...casi en gran parte del territorio nacional. Una situación que nos está anunciando los cambios en los próximos días... ...casi en todos los puntos del país, tanto en la isla... ...y en todos los puntos de la región continental. Ha sido un fin de semana con esta imagen que nos deja... ...un ambiente agradable, tiempo seco en la isla de Bioco... ...desde Malabo, las zonas periféricas. Una imagen que también ha sido muy presente en la región continental del país. En el desarrollo del nuevo más datos. La pareja presidencial ha asistido a su primera misa de lo que va de este año 2021... ...en la Catedral Basílica de Mongomo. Tras su llegada en la capital provincial de Huelenzas... ...la pareja presidencial ha asistido esta jornada... ...a la misa dominical en la Basílica Catedral de Mongomo. Sus excelencias Obiang Manbazua y señora doña Constancia Manguere Obiang... ...participan así en la Basílica Catedral de la Virgen Inmaculada Concepción... ...a la primera misa de este año 2021... ...para compartir la palabra de Dios... ...extraída del primer libro de Samuel... ...primera carta de San Pablo a los Corintios y el Evangelio de San Juan... ...celebrada por Monseñor Juan Domingo Beca... ...obispo de la diócesis de Mongomo y demás ministros del altar... ...en la Eucaristía de este segundo domingo del Tiempo Ordinario... ...tres niños han recibido la primera comunión. Es una gran alegría celebrar los tres misterios de Dios... ...misterio de la Eucaristía... ...misterio de la salvación... ...y el misterio de la resurrección... ...dijo Monseñor Juan Domingo Beca. También ha valorado la voluntad cristiana del Jefe de Estado y Señora... ...de escuchar misa en cualquier parte de todo el territorio nacional... ...y cada vez que llega en la ciudad de Mongomo. ...a nuestro presidente por esta marca excelente... ...que él tiene y que le caracteriza... ...que cada vez que llega aquí... ...el primer lugar que ha de hacer desplazamiento... ...es encontrarse con su Señor. El celebrante ha elevado plegarias al cielo por el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial... ...su gobierno, así como el mundo entero que sufre los estragos del COVID-19. A su excelencia, Yoweri Museveni, presidente reelecto de la República de Uganda, Kampala. Mensaje de felicitación. Señor presidente y estimado hermano... ...el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial y su gobierno... ...se unen a mí para expresar a vuestra excelencia... ...nuestras más sinceras y efusivas felicitaciones... ...por su reelección como presidente de su país. Aprovecho la ocasión para formularle mejores votos y éxitos... ...en esta tarea tan importante cual es... ...reconducir los destinos históricos de su pueblo. En el mismo contexto... ...le manifestamos nuestra firme voluntad... ...de mantener y fortalecer cada vez más... ...las excelentes relaciones de amistad y cooperación... ...existentes entre nuestros dos pueblos. Acepte, señor presidente, la expresión de mi más alta... ...y distinguida consideración. Firma Obiangieman Bajoa. Vamos con más. El presidente de la Cámara de los Diputados, Gaudencio Mavá Mesú... ...junto con los técnicos de la Oficina Nacional de Geproyectos... ...han visitado la sede de la Cámara de los Diputados en Bata... ...para conocer y dar solución a los problemas infraestructurales... ...que presenta actualmente esta institución. La sede de la Cámara de los Diputados... ...localizada en la comunidad de vecinos de Bumuri... ...en esta ciudad de Bata... ...adolesce de algunos desgastes estructurales. Las próximas sesiones las celebraremos aquí... ...a partir del 29.30 de este mes de enero... ...vamos a tener la apertura... ...y para eso nos hemos desplazado aquí urgentemente... ...con el equipo de responsables de Geproyectos... ...para hacer una evaluación de la situación de nuestro edificio... ...aquí en Bata. Evidentemente hay un problema serio, estructural... ...que tiene que ver con la cúpula central del hemiciclo... ...que está sufriendo una erosión del agua... ...entonces los técnicos de Geproyectos... ...han evaluado para... ...bueno, una solución definitiva... ...para ello han hecho el presupuesto... ...que consiste en cambiar toda la estructura de la cúpula... ...y poner una nueva. El presidente de esta institución parlamentaria... ...Gaudencio Mabá Mesú... ...en su visita a estas instalaciones en esta jornada... ...ha llegado al hemiciclo principal... ...de las celebraciones de sesiones parlamentarias... ...y las salas anexas... ...así como la zona de canalización... ...lugar excéntrico de estos desperfectos registrados. Esta es una joya arquitectónica... ...que el gobierno ha construido... ...y ha puesto a disposición de la Cámara de los Diputados... ...y tenemos que tomar todas las disposiciones... ...para poder mantener esta joya. También hay que resaltar... ...que estamos en una zona pantanosa... ...y hacer una zona pantanosa... ...verdaderamente el mantenimiento... ...está siendo muy complicado... ...pero también el gobierno ha tenido la visión... ...de intentar resolver ese problema... ...de toda esa zona pantanosa... ...para poder un poco garantizar... ...el mantenimiento de este edificio... ...sede de la Cámara de los Diputados en Bata. Los trabajos de arreglo de las irregularidades físicas... ...que presenta la Cámara de los Diputados en Bata... ...darán inicio la próxima semana... ...según el director adjunto de control... ...y supervisión de obras de G-Proyectos en Bata... ...encargado de la región continental... ...Segismundo, en Sibi. Y vamos a dar lectura a ese mensaje de condolencia... ...que viene de la Secretaría General... ...del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Con honda consternación... ...el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial... ...se ha entristecido muy profundamente... ...tras informarse de la dolorida noticia... ...sobre el fallecimiento del hermano militante... ...que en vida se llamaba... ...José Oñanumbeyan... ...hecho ocurrido en la medianoche del pasado viernes... ...15 de enero del año 2021... ...y en su domicilio habitual... ...cito en el Consejo de Poblado... ...de Son Concentrado... ...distrito de Unzor... ...a consecuencia de una larga enfermedad... ...que de manera irremediable... ...ha abatido su añorada vida. Recordaremos para siempre... ...la abnegada entrega del hermano militante... ...José Oñanumbe... ...por su compromiso a la causa... ...grandeza... ...implantación y consolidación... ...del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial... ...desde su fundación... ...en el Consejo de Poblado de Son Concentrado... ...y en el distrito de Unzor respectivamente... ...localidad que le vio nacer... ...habiendo ostentado para lo cual... ...además de miembro asido del Consejo Nacional... ...junta ejecutiva del PRGE... ...diputado nacional por el PRGE... ...durante tres legislaturas consecutivas... ...vicepresidente de la entonces Cámara... ...de los Representantes del Pueblo... ...cumplió con honradez... ...varias misiones de Estado... ...en el exterior del país... ...el hermano militante... ...José Oñanumbeyan... ...deja en vida... ...dos viudas... ...decenas de hijos... ...nietos y bisnietos... ...ante este lamentable desenlace físico... ...todos los dirigentes y miembros... ...de los órganos centrales... ...periféricos... ...de base... ...sus respectivas estructuras especializadas de mujeres... ...Federación de Jóvenes... ...Organización de Trabajadores... ...grupos parlamentarios... ...y de los consistorios municipales... ...militantes y simpatizantes... ...todos del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial... ...nos acongojamos en torno al hermano militante... ...Obianguiman Bajwa... ...presidente fundador de esta organización política... ...para expresar en su nombre... ...nuestro más sentido pésame... ...a la familia afligida... ...a la cual nos unimos en el dolor... ...por tan lamentable e irreparable pérdida... ...al tiempo que elevamos nuestras plegarias... ...y a Dios Todopoderoso... ...para que le acoja en su reino... ...hermano militante... ...José Oñanumbeyan... ...descanse en paz... ...y en la gloria eterna del Creador... ...firma Jerónimo Osao Saecoro... ...secretario general del PRGE... ...seguimos informando... ...la presidenta del Consejo Digital del PRGE de Aconibe... ...se ha reunido con los miembros... ...de las comunidades de vecinos de su jurisdicción... ...este es el primer encuentro... ...que va del año 2021... ...que ha mantenido en esta jornada... ...la presidenta del Consejo Digital del PRGE de Aconibe... ...Jesús Tanahondo... ...asistió del vicepresidente Jaime Nombocá... ...con los miembros del Consejo Digital de su jurisdicción... ...en la sala de reuniones... ...del Ayuntamiento Central de esta localidad... ...esta reunión tenía como objetivo principal... ...evaluar las actividades realizadas durante el pasado año 2020... ...y programar las actividades que se llevarán a cabo... ...en las células de base para este ejercicio 2021... ...al mismo tiempo... ...que se hacía lectura del circular procedente... ...de la Oficina Nacional del PRGE... ...estableciendo de igual manera las comisiones... ...para realizar el trabajo del censo de la militancia... ...en esta localidad de Aconibe... ...verificar a la militancia que ya disponen del carnet del partido... ...y los que no... ...animarles para que realicen los formularios... ...para la solicitud del mismo... ...han sido otro de los puntos abordados en esta reunión... ...con el apartado de sugerencias, ruegos y preguntas... ...se concluía este encuentro. En la rueda de prensa desarrollada por las autoridades... ...del Comité Técnico de Lucha contra la Pandemia... ...el Ministro de Sanidad y Bienestar Social... ...Diodaro Vicentens de Milán... ...lanzó un mensaje de sensibilización... ...a todos los habitantes del territorio nacional... ...para que no bajen la guardia... ...respecto a las medidas de prevención de la COVID-19. La COVID continúa entre nosotros. En la primera rueda de prensa del mes de diciembre... ...habíamos señalado a la población que la curva estaba subiendo. No se ha visto a mucha gente en la calle... ...ni en la Navidad, ni en el Año Nuevo. Se lo agradecemos. Pero aquellos que han realizado fiestas multitudinarias... ...en sus residencias... ...ya están cosechando las malas frutas de este comportamiento. Las autoridades del Comité estimaron... ...que el impacto de las fiestas de fin de año... ...podrían constituir un foco de contagios... ...por eso el gobierno publicó el decreto 107... ...con restricciones que tendían a reducir... ...las aglomeraciones de personas... ...durante las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo. Hicimos 250 pruebas... ...de esas 250 pruebas salieron 22 positivos... ...8 en una misma casa... ...y la mayoría de los positivos eran agrupados... ...o es en el mismo barrio, 5 o 6 personas... ...o en la misma casa, 3, 4 o 5 personas... ...es decir, esa gente no ha cumplido. A esta fecha de inicio del año 2021... ...el índice de positividad ha mostrado... ...el grado de terquedad de algunos ciudadanos... ...sobre la realidad de la pandemia del coronavirus en el país. El dinero contaminado, el padre, el hijo, las hermanas... ...todo el mundo en la casa está contaminado... ...a mí no me gustaría encontrarme en esa situación. Vamos a hacer todo lo posible... ...para continuar pidiéndoles que cumplan con todos los requisitos. De hecho, se sigue exhortando a todos los ciudadanos... ...que sigan aplicando las medidas de prevención... ...contra esta enfermedad. Y en relación al mensaje del ministro de Sanidad... ...un total de 404 pasajeros sospechosos de coronavirus... ...puestos en cuarentena preventiva... ...reciben alta médica por parte del subcomité de cuarentena... ...después de analizar sus respectivas muestras... ...en el laboratorio clínico de Banei. Siete de los pasajeros han dado positivo. Todos estos pasajeros sospechosos de la COVID-19... ...procedían de varios países a bordo... ...de diferentes compañías internacionales... ...como Etiopia Airlines, Lufthansa, Kronos y Air Maroc... ...durante sus únicos vuelos semanales a nuestro país. Tras analizar durante la semana estas más de 400 muestras... ...el equipo médico del subcomité de cuarentena... ...bajo la coordinación general adjunta del doctor Victoriano Rue... ...estos pasajeros recibían sus correspondientes resultados clínicos... ...de coronavirus mediante certificados TES-PCR. Mientras que los siete pasajeros diagnosticados positivos... ...del nuevo coronavirus en cuarentena preventiva... ...han sido conducidos al hospital de San Paca... ...para recibir atención sanitaria... ...de acuerdo a los protocolos establecidos. Al margen de todos estos pasajeros puestos en cuarentena preventiva... ...en diferentes hoteles de cuarentena aquí en la ciudad de Malabo... ...por otra parte, un total de 16 pasajeros sospechosos de la COVID-19... ...en cuarentena preventiva desde el interior... ...del nuevo barco de San Valentín. Venideros desde Venezuela con escala en España... ...esta jornada también han recibido sus correspondientes resultados clínicos PCR. Después de haber atravesado varios días de cuarentena... ...en el interior del mismo barco. Mediante la coordinación conjunta del equipo médico del subcomité de cuarentena... ...la sanidad exterior y el cuerpo uniformado de esta zona fronteriza... ...se extendían certificados como resultados de las pruebas PCR de coronavirus... ...a este grupo de pasajeros en cuarentena preventiva... ...todos libres de la infección del nuevo coronavirus. Respetar las medidas de lucha contra la COVID-19... ...sigue siendo imprescindible en el país y en todos los sectores. Veamos cuáles son las medidas que adoptan las empresas instaladas en Malabo. El relajamiento de las medidas de lucha contra la COVID-19 en nuestro país... ...no es sinónimo de incumplir las normas adoptadas por el gobierno... ...por lo que los ciudadanos deben ser conscientes de que el virus sigue entre nosotros... ...y para vencer este enemigo invisible, todos juntos debemos cumplir responsablemente... ...las recomendaciones del gobierno y la OMS. Nosotros en este momento desinfectamos a todos los clientes que entran en la tienda... ...bueno, colocándoles el alcohol, el gel hidroalcohólico en las manos, tomando la temperatura... ...y ahora hemos implementado un nuevo sistema de aires acondicionados que desinfectan el aire... ...a 99,9, bueno, todo el aire, si hay gérmenes y todo eso, pues desinfecta y bueno, con eso estamos. Además, los múltiples estudios de los sanitarios han alertado sobre la importancia del aislamiento... ...y el distanciamiento social para prevenir el contagio masivo del coronavirus. Desde que la OMS, o el gobierno a través de la OMS, dictó las medidas a cumplir... ...nosotros también, a través de nuestros superiores, también nos transmitieron la información... ...pues automáticamente empezamos también a cumplir con las medidas. Cabe señalar que a medida que el coronavirus se propaga en más países del mundo... ...los expertos en salud pública depositan la responsabilidad en los ciudadanos para ayudar a frenar la pandemia. Y continúan las inspecciones nocturnas que realizan los responsables del Ministerio de Cultura a los establecimientos turísticos. Durante esta visita, se ha sabido que los propietarios de estos locales... ...se saltan las normas que vienen recogidas en el decreto publicado. Son las 2 de la madrugada y las discotecas y bares continúan abiertas. Hemos podido verificar que hay muchos establecimientos turísticos que no están cumpliendo con el errario... ...ni con las medidas de prevención establecidas por el gobierno. Establecimientos que hemos encontrado abiertos a eso de las 2, 3 de la madrugada e incluso a las 5... ...y que no están dando cumplimiento al tema de las mascarillas. Algunos propietarios de estos locales intentan desafiar a la autoridad de los inspectores de cultura con intimidaciones. Soy hija del TAN, voy a llamar al TAN. Pero ellos no se dejan intimidar y exigen a los dueños respetar las medidas establecidas por el gobierno... ...para la contención del coronavirus en el país. Esta comisión del Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal... ...tiene como objetivo prefintar todos los establecimientos turísticos que no cumplan con las leyes. Al mismo tiempo también tenemos como objetivo sensibilizar la población del riesgo que está corriendo. Los inspectores del Ministerio de Cultura han tomado medidas a los propietarios de estos establecimientos... ...que se exaltan las normas que vienen recogidas en el decreto 107 para 2020. Si nosotros no unimos fuerzas para luchar contra esa pandemia nunca podremos salir de ella. Durante el periodo que dure este decreto continuarán con las inspecciones... ...para que se cumplan las normas establecidas por el gobierno. Y en Libreville, el presidente de la Comisión de la FEAC, Gilberto de Piedade de Berísimo... ...ha mantenido un encuentro con el encargado de negocios de la Embajada de Guinea Ecuatorial, el Libreville. El telón de fondo de la reunión ha consistido en tratar temas conferientes... ...sobre la situación que ocurre con nuestra hermana República Centroafricana. El presidente de la Comisión de la FEAC, Gilberto de Piedade de Berísimo... ...ha convocado en esta jornada a todos los embajadores de la FEAC en separado. El telón de fondo de la reunión que ha mantenido con el encargado de negocios de nuestra Embajada en Libreville, Francisco Vezán... ...ha consistido principalmente en tratar el tema de la República Centroafricana... ...puesto que, según la Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno de la FEAC celebrada el 26 de diciembre del año 2020... ...acordaron sin demora el apoyo multifacético, especialmente militar, a las autoridades y al pueblo de la República Centroafricana... ...contra la acción de los rebeldes que buscan tomar el poder por la fuerza. Por lo tanto, el presidente de la Comisión de la FEAC ha vuelto a recordar a los embajadores de la subregión... ...el nivel de cumplimiento de sus respectivos gobiernos... ...habiendo que la situación de la República Centroafricana se está empeorando cada vez más. Llevamos tiempo anunciando esta noticia. El Ministerio de Información, Prensa y Radio ha puesto en marcha la implementación del nuevo sistema... ...de la Televisión Digital Terrestre, o TRT, para la mejora de la calidad de imagen y sonido... ...de la Televisión Guinea Ecuatorial en todos los puntos del país. Guinea Ecuatorial avanza en el proceso de transición hacia la Televisión Digital Terrestre... ...tras los acuerdos internacionales ratificados por nuestro gobierno y su posterior cumplimiento. Ya está en marcha en todo el país la emisión de la Televisión Digital Terrestre... ...después de su implementación en todas las provincias de la región continental. La implementación ha supuesto esfuerzo, ha supuesto mucho trabajo, ha supuesto voluntad... ...en ambas partes, tanto de la parte del gobierno como de la parte de la empresa ejecutora. Se puede ver desde la construcción de las obras civiles, en todos los emplazamientos... ...se han levantado casetas, la adquisición de los equipos, la instalación de esos equipos... ...la configuración de los mismos, han levantado torres en cada emplazamiento... ...para que el nivel de recepción sea cada vez más la más adecuada en todos los centros emisores. Eso sí, respetando la normativa de la ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Se trata de una televisión de acceso gratuito para toda la población... ...con una mejor calidad en imagen y sonido. La señal de la TDT se podrá ver en cualquier hogar, en cualquier casa... ...que tenga un televisor moderno. Los televisores modernos incorporan el sistema de televisión digital terrestre... ...o los que no tengan televisores modernos tendrán que comprar un receptor de TDT... ...para que las señales puedan llegar. La Comisión Nacional para la Transición de la TDT, compuesta por el Ministerio de Transportes, Correos y Telecomunicaciones... ...y el Ministerio de Información, Prensa y Radio, continúan trabajando arduamente... ...para cumplir con los objetivos establecidos por el gobierno en un tiempo récord... ...con el fin de situar a Guinea Ecuatorial entre los países líderes en el desarrollo tecnológico en África. Está claro que son grandes avances. Vamos con más. Comienza la cuenta atrás del lanzamiento oficial de los Premios de Excelencia... ...para el fomento de la calidad educativa en Guinea Ecuatorial... ...prevista a desarrollarse aquí en Malabo, el 24 de enero del presente año, en el Hotel Colinas. Para ello, Santiago Umbila Ibina ha dado a conocer... ...tanto el funcionamiento de la Fundación como lo que caracteriza este evento. Somos Everest Fundación. Es una fundación legalmente establecida en el país... ...con el aval en todas sus acciones por el Centro Latinoamericano... ...de Estudios en Epistemología Pedagógica en Anagrama Césped. Tiene instaladas varias presidencias adjuntas en diferentes países. Actualmente cuenta con más de 27 países que están involucrados, de entre ellos Guinea Ecuatorial. Entonces, nosotros vamos a dedicarnos específicamente en lo que son los Premios de Excelencia... ...para el fomento de la calidad educativa. Es una nueva fundación y el 24 de enero del presente año se podrá presenciar su primera actividad pública. Se trata del lanzamiento oficial de la entrega de Premios Everest de Excelencia. Será en el Hotel Colinas de Malabo. Para este lanzamiento disponemos de trofeos de reconocimiento, al igual que medallas, certificaciones... ...donde en principio vamos a iniciar con lo que son los trofeos. Tenemos los trofeos de oro, plata y bronce, varias categorías. En principio tenemos el premio por el fomento de la libertad de cátedra a nivel nacional... ...que es un premio que se tiene pensado, un premio social que se tiene pensado para el jefe de Estado... ...por el conocimiento de las bases que él ha podido fundamentar o cimentar... ...para que todo ecuatorguiniano, toda institución educativa pueda trabajar por la calidad educativa. En este mismo contexto, Everest Fundación también tiene fijado premios para la misión diplomática... ...con mayor compromiso en la promoción educativa en el país. El Instituto de Enseñanza Secundaria con mayor tasa de aprobados en la selectividad. La empresa con mayor índice de becas ofrecidas en Guinea Ecuatorial, entre otras asignaciones. Todo ello con la colaboración del Ministerio de Educación. Los dirigentes de los centros educativos de COGO han efectuado el primer claustro de profesores en lo que va a dar este año. La directiva de los centros educativos del distrito de COGO han celebrado un claustro de profesores... ...para evaluar, analizar y programar las actividades que van a implementar en su plan de acción... ...educativo desde el inicio de este segundo trimestre del presente curso escolar 2020-2021. El cumplimiento de las medidas de prevención contra la COVID-19 en los centros escolares... ...figura como tema principal de este encuentro en el que también han abordado... ...sobre cómo mejorar el rendimiento de los alumnos en sus resultados académicos. Y la ONG Senda Antigua ha trasladado su comedor social al barrio Alcaide de Malabo... ...con el fin de poder atender a más personas. Nosotros los jóvenes tenemos la responsabilidad de apoyar iniciativas del país... ...y a otros jóvenes, las capas vulnerables, las capas más desfavorecidas, responsabilidad de todos. El barrio Alcaide resulta lugar estratégico para la ONG Senda Antigua... ...lugar donde poder abastecer a más de los habitantes de este barrio... ...también a los de otros de su alrededor. Los vecinos de Alcaide han disfrutado de sus primeros platos ofrecidos por este comedor público... ...y se han mostrado satisfechos porque se haya trasladado este proyecto cerca de sus casas. Senda Antigua, además de ampliar su comedor y dejarlo a disposición del doble de personas... ...que en su antigua sede de Banapa, también tiene otros retos para este 2021. Se van a implementar dos comedores en Banapa, en la parte de la región continental... ...uno en Bicuí y el otro en el kilómetro 5, uno en Quiantem y uno en Gualenzás... ...y una panadería benéfica, también para apoyar a las madres solteras. El comedor social se encuentra justo al lado del Colegio Jesús María de Alcaide... ...y abre sus puertas al público los martes y los jueves de 9 a las 3 de la tarde. Pero como requisitos indispensables, o por lo menos en estos tiempos de restricciones... ...se exige la mascarilla. El parroco Fernando Ignacio Ando ha oficiado una misa este domingo, en ese tiempo ordinario... ...en memoria de quien fuera jefe de estudios de Inés Carlos Luanga de Bata... ...en la década de los 80, Teodoro Saez, recientemente fallecido en el Reino de España. Esta misa se ha celebrado en la parroquia San Juan Bautista de la Salle... ...del recinto escolar Enrique Mbó de esta ciudad de Bata... ...organizada por los antiguos alumnos del Instituto Nacional de Enseñanza Secundaria... ...Carlos Luanga de esta ciudad capital. En memoria de Teodoro Saez, hermano de las hermanas cristianas de las Sayanas... ...y jefe de estudios del Inés Carlos Luanga en la década de los años 80... ...y muere el día 6 de enero del presente año, a la edad de 90 años, en el Reino de España. El celebrante de esta homilía, junto a los asistentes de la misma, han orado a Dios guardar el nombre del difunto en su gloria. Me acuerdo de él porque él me aprobó la asignatura del difunto, que no la aprobé yo... ...porque yo no sé ni siquiera, y hasta hoy tampoco he conseguido saber siquiera. Así que siempre están en nuestros corazones, sinceramente, y agradecemos también su gran labor. En el grano de su muerte y de tantos recuerdos que nos ha dejado a muchos de los que hoy somos personas de bien... ...hemos querido hacerle un homenaje de una misa difunto. Por eso, parte de los alumnos de Carlos Luanga nos hemos reunido aquí para hacerle ese homenaje. Los técnicos de obras públicas siguen con los trabajos de rebacheo en los diferentes tramos de la ciudad de Bata. El cruce Las Palmeras, una de las circunvalaciones viales de esta ciudad de Bata que se encontraba en un mal estado... ...ha sido ya asfaltada por la empresa ECOXA, bajo las directrices del Departamento de Obras Públicas, Viviendas y Urbanismo. Trabajos que continuarán en los demás tramos para así cumplir con el objetivo que tiene trazado el Departamento Ministerial de Obras Públicas... ...a través de su Dirección General de Carreteras, encargada de rehabilitar las infraestructuras viales. El Ministerio de Obras Públicas recomienda a la población en general y en particular a los conductores a tener más paciencia... ...ya que todas las rutas viales públicas de esa ciudad capital estarán en perfectas condiciones para circular sobre ellas. Y las alumnas del Centro Educativo de la Salle de Lía en Bata se han beneficiado de una charla de sensibilización... ...sobre el emprendimiento de la mujer ofrecida por la ONG Mujer Levántate. Esta charla de sensibilización efectuada por la ONG Mujer Levántate dirigida a las alumnas del Centro Educativo... ...la Salle de Lía de esta ciudad de Bata tenía como tema principal el emprendimiento de la mujer. Mujeres que puedan colaborar en sus hogares. Mujeres que cuando necesitan algo ellas mismas puedan sacar el dinero de sus bolsillos... ...sin ni siquiera esperar que el esposo, el novio, el padre pueda hacerlo. Por su parte, Sinfrosa y Fuoban, vicepresidenta de esta ONG, nos ha hablado acerca de cómo fue la idea de crear... ...esta organización no gubernamental Mujer Levántate. Con la idea de ayudar a las demás mujeres a emprender pequeños negocios... ...para que la mujer no vuelva a sufrir daños en el seno familiar o en el seno matrimonial... ...simplemente porque no disponga de dinero para poder sufragar sus pocos gastos. Porque como se dice, la violencia contra el género es mucho más porque las mujeres dependemos al 100% económicamente de los hombres. Con eso vamos con más. El delegado de gobierno del distrito de Mongomó y su adjunto se han reunido con la directiva del Consejo de Poblado de Uncuaete... ...para remediar las quejas presentadas por la población residente. Ante la falta de entendimiento registrado en el seno de la directiva del Consejo de Poblado de Uncuaete... ...y en fan perteneciente al municipio de Mongomó y en entre el presidente y miembro de este poblado... ...el delegado de gobierno del distrito de Mongomó y su adjunto Hilario Yemébico y Dionisio Vendón Mibui... ...se han desplazado hasta Uncuaete para reunirse con esta cúpula... ...con el fin de encontrar una solución para el buen funcionamiento de esta directiva. Tras haber escuchado las intervenciones de la población... ...el delegado de gobierno tomaba la palabra invitando a los miembros en hacer el bien y evitar el mal... ...el cambio de mentalidad y de comportamiento que para luego invitar a los miembros del gobierno comunitario... ...a redoblar los esfuerzos y trabajar siempre en equipo para el buen funcionamiento y el éxito de esta cúpula. Finalizaba su alocución sensibilizando a los habitantes de Uncuaete... ...a abandonar los malos hábitos con el fin de salvaguardar la paz y la buena convivencia. Y fuera de casa la cifra de muertes por COVID-19 en Francia aumenta a 70.000 este domingo. Así lo ha informado la autoridad sanitaria después de publicar el número de muertes por esta pandemia. Esta autoridad sanitaria ha dicho que 7.143 personas habían muerto a causa de la COVID-19. También se ha informado de 21.406 nuevas infecciones confirmadas por esta pandemia. Esta cifra es semejante a la que se registró el viernes de esta semana... ...según los últimos recuentos de la enfermedad en Francia. El Ministerio de Salud también ha resaltado que 413.046 personas habían sido vacunadas... ...frente a las 389.000 del viernes 15 del presente mes de enero. Con este aumento de fallecidos por coronavirus en Francia... ...las autoridades sanitarias están trabajando en colaboración con la población... ...a fin de abastecer la vacuna en todas las partes del país. Y la toma de posesión de Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos... ...enfrenta grandes desafíos de seguridad. Según fuentes, las autoridades han alertado que se esperan protestas armadas en Washington... ...y en los 50 estados. Todos los caminos que conducen al lugar de la toma de posesión... ...están custodiados por agentes del orden federal, policías y vehículos de la Guardia Nacional. Se prohibió el estacionamiento en las carreteras desde el sábado por la noche hasta el 23 de enero. A partir del sábado, las personas deberán pasar por estrictos controles de seguridad... ...cuando se dirijan a la avenida de Pensilvania. Una calle que une la Casa Blanca y el Capitolio, así como el lugar donde se llevará a cabo el acto. El edificio del Capitolio, que solía ser un área pública, también está rodeado por vallas de seguridad... ...con oficiales de policías de guardia para mantener a la gente alejada. La intensa presencia de seguridad ha hecho que algunos residentes de Washington se sientan temerosos y tristes. Nosotros, Estados Unidos, nunca podremos permitir que eso vuelva a suceder. Es la mayor amenaza a la seguridad, la amenaza a la seguridad interna que hemos tenido desde nuestra guerra civil, han dicho algunos. Han sido asesinadas dos jueces del Tribunal Supremo de Afganistán. Un grupo de hombres atacaron el vehículo en el que viajaban las dos mujeres cuando se dirigían a la sede del alto tribunal en la capital de Afganistán. Los medios locales dijeron que las mujeres que trabajaban para la Corte Suprema se dirigían a su oficina cuando fueron agredidas. Estos asesinatos selectivos de periodistas, funcionarios gubernamentales y activistas del derecho humano... ...han aumentado rápidamente en los últimos meses a medida que crece la violencia en Afganistán... ...a pesar de las conversaciones de paz entre el gobierno y los talibanes. Los donantes internacionales y los gobiernos también han expresado su apresión por una posible restitución de progreso... ...en los derechos de las mujeres durante las últimas dos décadas si los talibanes regresan a cualquier tipo de poder... ...con la retirada de las tropas extranjeras del país para el próximo año. Pasamos rápidamente a ofrecerles esta información. A falta de 63 días para el partido crucial Guinea Ecuatorial Tanzania camino a la Cannes de Camerún 2022... ...el Ecuador de Carlos Acapo se ha lesionado gravemente este sábado 16 de enero... ...en el partido Cádiz-Girona de la Copa del Reino jugando en el estadio Montelivi. Según fuentes oficiales se habla de un percance en la rodilla derecha en la que en varias ocasiones ha sido operado. Esta noticia la vamos a ampliar mañana con el compañero Óscar Juan Ongomi... ...y darles hasta qué tiempo se pronuncia la lesión del jugador ecuatoriano Carlos Acapo. No obstante pasamos a darles las noticias porque lo hemos anunciado. La FIFUT ha publicado ya su nueva versión del reglamento de competiciones para esta temporada Ligar 2020-2021. Lo ha hecho dándolos a conocer a todos los actores deportivos, clubes y asociaciones afines. La Federación Ecuatoriana de Fútbol ha puesto en conocimiento de todos los estamentos del fútbol ecuatoriano... ...la nueva versión de su reglamento de competiciones para la temporada 2020-2021... ...según la reunión de la Junta Ejecutiva celebrada el 21 de diciembre de 2020 y publicada en su página web. Las modificaciones afectan a los puntos no previstos en el reglamento. La paralización de las competiciones por fuerza mayor y otras. Para el buen desarrollo de las competiciones en la presente temporada. Será aplicable el reglamento con las siguientes enmiendas. Cualquier punto no previsto en este reglamento, como en los casos de fuerza mayor, se ha resuelto por la Junta Ejecutiva de la FIFUT... ...de conformidad con las leyes y reglamentos deportivos, las disposiciones gubernamentales nacionales y las de la CAF y la FIFA. El reglamento prevé que en caso de que las competiciones no pudieran finalizar, se mantendrá vigente y válida la clasificación liguera en la fase en la que se encontraba la competición en el momento de la suspensión definitiva. Con total indiferencia, la posible diferencia en números de partidos que han jugado los equipos. La motivación y la ilusión son las claves para enseñar el tenis a los alumnos en un nivel principiante. Esta es la actividad que está llevando a cabo el club de tenis, juvenil tenis, esto en la cancha del Estadio Polideportivo de Malabu. El tenis para niños es un deporte muy divertido. Y es que el tamaño de la pelota hace que a veces sea complicado devolverla con la raqueta, sobre todo si no se tiene mucho manejo de ella. El club de tenis, juvenil tenis club donde es motivador Francisco, ofrece clases de tenis para niños y niñas menores y de nivel principiante en el Polideportivo de Malabu con un programa de iniciación que permite mejorar el nivel de tenis en un contexto recreativo, combinando la práctica y entrenamiento del tenis con actividades lúdicas que complementen la formación integral del jugador con una orientación no exclusivamente competitiva. A enseñar el tenis, a los niños, a los que nos dedicamos. Los niños llevan ya casi tres años que existimos y están ya en una etapa un poco más avanzada. Ahora mismo estamos trabajando un poco la preparación física. Debido a la pandemia hemos estado obligados a frenar un poco los entrenamientos, pero estamos reanudando poco a poco. Descubrimos de la mano del monitor Francisco los niños que aspiran a ser grandes estrellas del tenis. Llevo mucho tiempo, desde hace 2016, llevo jugando al tenis y estoy muy contenta y me siento muy bien jugando al tenis. Y mi jugadora favorita es Serena Williams. Empiezo a jugar al tenis hace un año y medio y normalmente me siento muy bien al jugar al tenis porque creo que es un desplote, que me ayuda en mi estado físico y en mi estado mental. Normalmente la federación organiza a lo largo del año una serie de competiciones para que nosotros los jugadores podamos ir mejorando. Normalmente me gusta Rafa Nadal porque creo que la manera que juega no es de este planeta. Si sigo practicando mucho, llegaré incluso creo que en el puro suerte. El club juvenil tenis club tiene como objetivo enseñar el tenis de una manera lúdica y formativa. Incidimos en el desarrollo de los alumnos para que aprendan a trabajar en grupo y mostrar respeto hacia los otros jugadores e inculcar valores como el esfuerzo, el compañerismo y el juego limpio. Hablamos de Lachan porque Camerún abrió este sábado el camino para la sexta edición de Lachan que disputa como local con una victoria ante el equipo zimbabuesi. Los cameroneses han sufrido para encontrar esta victoria en el estadio Amadio Aizu. También Malí ha jugado el primer partido de la jornada ante Burkina Faso con una victoria de un gol a cero. El país anfitrión de Lachan ha dado la talla con el marcador de un gol a cero tras un partido difícil con varias ocasiones perdidas por parte de la selección camerunesa. Camerún ha comenzado de la mejor manera posible su chan gracias a un logro de Banga Villeme en la segunda mitad. Los leones indomables, transformados desde sus últimos partidos, dominaron en gran medida a los zimbabuenses en la jornada inaugural del grupo A. Un buen comienzo para los leones indomables que dominaron... ...y aún de Camerún. Las elecciones femeninas africanas ya tienen una idea del... ...de España en plena situación de integridad y crisis. Las elecciones previstas para este 24 de enero a la presidencia del club azulgrana se ha postregado hasta el 7 de marzo. Hasta el momento Laporta figura como el principal favorito. ... 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 Gracias. No se olviden, sigamos respetando las medidas de prevención de la COVID-19. Les dejamos con Miguel Ángel en el Espacio del Tiempo. Buenas noches. Mañana permanecen los rayos solares en gran parte del territorio nacional. Seguimos contando con un tiempo agradable, con temperaturas estables, sobre la raya de los 30 y mínimas por debajo de los 25 grados en gran parte del territorio nacional. La nubosidad seca de forma tormentosa se mantiene casi en todos los puntos del país. En general no hay inicio de que llueva. Seguimos con una predicción estable desde la capital, Malagro, las zonas periféricas de la isla, prácticamente casi en todos los puntos. Esto se extiende de la misma forma en la provincia del litoral, desde la cabecera provincial, Bata, Ambini, Cogo, los hilotes continentales. Vemos como la nubosidad va tomando mayor presencia. Es una semana de mayor nubosidad a nivel de las condiciones del tiempo, de tipo seco. No hay inicios de que caigan chubascos intensos. Seguimos destacando mayor probabilidad de buen tiempo, en muchos casos en el distrito de Zorzomo, con media de 24 chubascos prácticamente tormentosos. En el distrito de Mongomo no hay inicio de que llueva en Acunibé. Se extiende la misma predicción en el distrito de Zor, parcialmente soleado en Acurenam, la provincia de Zimlo. La nubosidad prácticamente se dispersa casi en todos los puntos del territorio nacional, pero es una nubosidad seca a nivel de las complicaciones. Destacamos mayor probabilidad de buen tiempo. No hay inicios de que llueva intensamente, pero tampoco descartamos a una que otra Iobisna, que puede escapar en algún momento de la jornada, sobre todo en los puntos más elevados del interior del continente, desde la provincia de Centro Sur, desde Binayon a Acurenam. En las últimas horas tendremos un ambiente, prácticamente ambiente de frío, en las zonas más elevadas, en todos los puntos del sistema central, una situación que irá sezano paulatinamente en todos los puntos del extremo oriental. Contaremos con un ambiente agradable, insistimos, no hay inicio de grandes complicaciones y turbulencias, el panorama se mantendrá muy agradable, y así también las temperaturas siguen oscilando en toda la raya, los 27, 26 de máximas, mínimas, por debajo de los 26, 26, los 20 grados y 26 grados a nivel de todos los puntos de la isla de Bioco. Esta es la predicción, una predicción que nos sigue anunciando un ambiente un poco más agradable a nivel de las complicaciones meteorológicas, con la predicción de pocas turbulencias a nivel de todos los puntos del territorio nacional, como Cabecera Provincial de Huelenzas, Zibló, la ciudad de La Paz, y el distrito y la provincia de Centro Sur, esto en el interior del continente. Ocaso, prácticamente, una tarde que nos deja con esta imagen, en el distrito de Ebevín, ha sido un domingo soleado y despejado en esta parte del territorio nacional, con un ocaso brillante, como lo estamos viendo, ha sido una imagen prácticamente de Adolfo, que nos ha enviado ese panorama desde el distrito de Ebevín. Con esto, damos final al espacio meteorológico. Buenas noches. Buenas noches.